Vamos, bebé. Te voy a llevar a un sitio seguro. Nadie nos puede separar. Tú eres mi hermano pequeño. Yo soy tu hermana mayor. Nos esconderemos hasta que se vaya ese señor que te quiere llevar. Vamos, Alma, cariño. Es hora de levantarse. Hay que ir al cole. ¿Alma? Alma, ¿dónde estás? ¡Dios mío! ¿Dónde está el bebé? ¡Alma! ¡Hugo! ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué son esos gritos? Amor, Alma no está. Y creo que se ha llevado al bebé. Dios mío, no puede ser. Pero si Alma es otra bebé. No quería que se llevasen a su hermanito. Forevers, mandadme vuestros likes para proteger a mis bebés. Suscribiros y compartir para que entre todos podamos encontrarlos. Vamos a tranquilizarnos. Puede que se hayan ido a casa de tu hermana. Vamos primero a buscar por los alrededores y si no, llamaremos a la policía. De acuerdo. Yo voy donde Sara. Tú ves donde Rita. ¿Pero cómo que Alma se marchó con el bebé? Si hoy vienen a buscarlo. Por eso se ha llevado el bebé. ¿Ahora qué hago yo? No te preocupes, seguro que no estará lejos. Yo iré a la guardería a ver si algún niño sabe dónde puede estar Alma. Y ya de paso la pongo al corriente a la señorita Bianca. Gracias, hermanita. Sí, dígame. Señora Luna, el tío de Hugo ya está aquí. Tienen que hacer la entrega del bebé en media hora. Sí, está bien. Deme media hora. ¡Ay, Dios! Y encima el tío del bebé ya está esperando la entrega. Creo que me va a dar algo. Luna, Luna, hermanita, despierta. Socorro, que alguien me ayude. ¿Pero cómo ha podido Alma llevarse al bebé y nadie darse cuenta? ¡Es terrible! ¿Dónde habrá ido? Pues no lo sabemos. Estamos preguntando a todo el mundo del barrio para ver si alguna persona lo ha visto. Yo no tengo ni idea. Y creo que los mellitos tampoco. Esto ha sido solo cosa de Alma. Gracias, Rita. Seguiré preguntando. Yo también iré a buscarla contigo. ¿Ya estás mejor? Vaya susto que nos has dado, Luna. Lo siento. Han sido los nervios. Oye, hermanita, tienes que ser fuerte. Encontraremos a tus hijos. Te lo prometo. Ahora tengo que ir al orfanato y contarles qué es lo que está pasando. Tú ves dónde tengas que ir. Nosotras seguiremos buscando a los niños. Y eso es lo que está ocurriendo, señorita Bianca. ¡Oh, Dios mío! Espero que estén bien. Son solo dos angelitos. Les preguntaremos a los niños. A ver, bebés, poned atención. Tenemos que haceros unas preguntas muy importantes. ¿Hay un examen sorpresa, señor? No, Paco. Es algo más importante que eso. Niños, tenéis que ser muy sinceros. ¿Alguno de vosotros sabe dónde puede estar Alma? Creemos que se ha escondido en algún lado y no la encontramos. Toma ya. ¡Manuda atrevida! Nosotros cuando jugamos al escondite nos escondemos debajo de la cama. Nosotros no sabemos nada. De taller no la hemos vuelto a ver. Ayer estaba muy rara, pero no nos dijo ni pío. Gracias, chicos. Sé que estáis siendo muy sinceros conmigo. Si alguno se acuerda de algo, que se lo diga la señorita Bianca, ¿de acuerdo? ¡Así lo haremos! Esta señora se está retrasando demasiado. Espero que se presente con el bebé. Bueno, tampoco pasa nada. A mí lo que me interesa es lo que tengo que hacer para cobrar la herencia del niño. Pues supongo que tendrá que convivir con el bebé. Yo soy un viajero solitario. Por no tener no tengo ni perros, pero esto del niño me está suponiendo mucho estrés. Perdón por llegar tarde, pero es que ha sucedido algo terrible. No me venga con excusas y dígame, ¿dónde está el bebé? Mi hija pequeña se lo llevó para que no lo entregáramos y ahora no sabemos dónde está ni el bebé ni ella. Estoy desesperada buscándolos. Pues habrá que llamar a la policía. No me creo ni una palabra de esta mujer. Por mí no se preocupe. No tengo ningún apego a ese niño. Ni siquiera conocí a sus padres. Así que díganme dónde tengo que firmar para llevarme su herencia. ¿Cómo dice? ¿Que solo quiere la herencia del niño? A este señor no se le puede entregar al bebé. No lo va a cuidar. Esa es mi competencia. Usted entregue al niño o llamo a la policía. Pues muy bien, llame a la policía porque así buscarán a mis niños. Así que no quieres entregar a tu hermanito, ¿verdad? No, Butonina. Mi hermanito es mío. No quiero que se lo lleve nadie. Pero mami estará muy asustada. Deberíamos de decirle a que estáis aquí. Si se lo dice perderé a mi hermanito. Y tú no me quieres ver triste, ¿verdad? Pues claro que no. Pero cariño, no sé qué hacer. Esto es un tema muy delicado. Forevers, ¿creéis que Luna debe de enterarse de que el bebé y Alma están en mi casa? ¿A Butonina? ¿Con quién hablas? Con mis gatos, cariño. Con mis gatos. Hay que darle un biberón a mi hermanito. Parece que tiene hambre. Pues ahora mismo se lo doy mientras que tú desayunas. Luego os echáis un ratito a dormir, que anoche vinisteis muy pronto a la puerta de casa. Gracias, Butonina. Eres la mejor abuela del mundo. Muy bien, señoras. Hablen de una en una o no las entenderemos. Esta señora tenía que entregar a un bebé y ha venido sin él. He venido sin él porque mi hija se lo ha llevado y no sé dónde están. Yo solo quiero cobrar la herencia y largarme de aquí. No me interesa el bebé. No sé ni cómo hay que preparar un biberón. Esto es un lío monumental. Vamos a ver. ¿Aquí han desaparecido dos bebés? Sí, señor agente. Entonces, ¿qué narices estamos haciendo aquí? En este momento abrimos búsqueda de emergencia por la desaparición de dos bebés. ¡No la crean! ¡Se lo está inventando todo! ¿Dónde hay que firmar para renunciar a la custodia del bebé pero sin perder la herencia? ¡Cállese ya, señor! ¿No quiere el bebé? Pues rellene estos formularios y el juez que decida. Ya estoy aquí, cariño. Nadie ha visto a los bebés. ¿Es todo tan extraño? El tío del niño quiere renunciar al bebé. Solo quiere la herencia. Pero eso es una buena noticia. Solo hay que encontrar a Alma para decírselo. Primero tendrá que pronunciarse el juez para que ustedes tengan la custodia. Y tendrán que llevar al bebé ante el juez. Muy bien. Seguiremos buscando. ¡Un momento! Los Forever me están diciendo que vaya a casa de Doña Antonia. Pues algo está pasando allí. ¡Vamos! Estos papeles ya están rellenos. Doña Antonia, estamos buscando a Alma y al bebé. Los Forever nos han dicho que vengamos aquí. ¿Usted sabe algo? Bueno, yo creo que dos duendes andan durmiendo en mi cama. Gracias a Dios. Sabía que estaban en un sitio seguro. Lo siento, Luna, pero la prometí a Alma que no os diría nada. Mami, no te vas a llevar a mi hermanito, ¿verdad? Escúchame, hija. Creo que podemos quedarnos con Hugo. Pero le tenemos que llevar ante el juez para que su tío renuncie a él. Vale, mami. Pero yo también quiero ir con vosotros. No vuelvas a hacer una cosa así, cariño. Si os pierdo, me muero. ¿Me oyes? Lo siento, papi pecoso. No volveré a hacerlo nunca más. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un bebé que perdió a sus papás, un matrimonio con una niña que quiere adoptarlo, un tío lejano que solo quiere la herencia del bebé y... Y una hermanita que no quiere perder a su hermanito. Vaya, esa sí que es una buena defensa. Y mi pregunta es la siguiente. ¿El tío del niño renuncia a él en todos los aspectos si se lleva la herencia? Sí, señor. Yo no sé cuidar a niños. A mí solo me importa el dinero. Gracias por su sinceridad. ¿Los papás que quieren adoptarlo saben que serán papás para toda la vida? Sí, señor juez. Pues yo declaro que el bebé Hugo desde hoy pase a ser de la familia Forever. Y su nombre será Hugo Forever. El niño pasa a ser adoptado por Luna y Ramón. Y su hermanita Alma, claro. Sí, bien. Mi hermanito será mi hermanito para siempre. Qué feliz que soy, chico pecoso. Hemos formado una bonita familia. Pero que sepas, cariño, que esto no te libra de que tengamos más hijos. Bueno, podemos ser familia numerosa. ¿Quién sabe? ¡Guau! ¡Esa sería la caña! Pero Alma, ¿qué manera de hablar es esa? Los Forever me entienden, papi. Gracias, amigos, por estar ahí. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los niños del mundo.